Este lunes se registró una nueva erupción del volcán Poás, que también el fin de semana aumentó su actividad. El volcán ha presentado en las últimas 24 horas una fuerte actividad exhalativa o desgasificación, donde se observan salidas de gases y aerosoles alternados con salidas o emisiones de cenizas. Las últimas erupciones han destruido el domo del volcán y alrededor del cráter se ha formado un anillo de cenizas y bloques. El pasado 22 de abril, el volcán Poás lanzó durante la madrugada material incandescente y entró en una fase de actividad eructiva estramboliana, según un reporte del Opsicori. Los expertos del Opsicori, el Observatorio Vulcanológico de Costa Rica, también informan que el volcán ha registrado una actividad eructiva sostenida y cíclica con lanzamiento de bloques a altas temperaturas que han caído en el interior del propio cráter. También la pluma de gases, vapor de agua y cenizas se ha mantenido constante. Este fin de semana se reportaron daños en otras de las cámaras de monitoreo del volcán y la torre de antenas y otros equipos de medición sísmica y vulcanológica también se vieron afectados, originando serios problemas técnicos de comunicación a los equipos instalados en el volcán. La Comisión Nacional de Emergencias se mantiene en alerta en la zona y han sostenido una serie de reuniones con vecinos para brindar información a las comunidades más vulnerables sobre la actividad del volcán.